¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Hay un nuevo cabellito gratis, de hecho ya te he mencionado acerca de este cabellito días anteriores. Bueno, pues ya tenemos fecha y horario. Te voy a dejar los horarios en que estará disponible en cada país. Recuerda que es sólo disponible por este día y en estos horarios. Estará gratis el día 7 de julio en los horarios mencionados en cada país. Te pido verificar minuciosamente los horarios y buscar tu país. En dado caso de que no lo encuentres, coméntame aquí abajito y con mucho gusto te ayudo a averiguarlo. Pero antes revisa que esté tu país dentro del video. Trato de poner todos los que me ponen en los comentarios, así que puede que esté dentro del video. Espero que lo puedas obtener. De igual manera, coméntame aquí abajito si te gustaría un nuevo video para que te llegue la notificación en cuanto lo puedas obtener y no se te olvide. Yo estaré muy muy al pendiente de sus comentarios. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una monita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.